A ver qué sucede. Y si os parece, dejamos para el martes las conversaciones de Letizia, Calvo y de Pantosa, y Paula Fernández. Vamos a arrancar un par de listos o tres, a ver. ¡Gracias! A ver, este trabajo es de Adrián Fernández, que está aquí. Alberto Vispaste. Alberto. Sandra López. Sí, ahí está. Ahí un jugador propio de Google. Venía. ¿Se ha certificado el diseño? Venía. Esto casi no se ve. Historia, directores. Amores, atribuentes. Saludador. Saludador. ¿Tiene la dinámica? No lo digo, si no hay fiducia no lo pregunto. Sí, sí, sí. No, no lo chico. No, no lo hago a loити. No, no lo hago a lo que se ve. No, no lo hago a lo que se ve. No, no lo hago a lo que se ve. Para. No, no lo hago a lo que se ve. A ver, aquí hay un sins aca. ¿En qué se ve? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.